Hola, ¿ya volvéis a estar por aquí? Dejadme adivinar. Necesitáis un recordatorio de operaciones combinadas, ¿verdad? Vamos. Mirad esto, menudo problema. Si cada uno hiciera las operaciones en el orden que quisiera, esperad, voy a mostrároslo. ¿Lo veis? El resultado depende del orden de las operaciones. Si no nos ponemos de acuerdo, es un lío. Por suerte, existe un consenso en el orden, por lo que no hay dudas. Según este criterio, primero resolvemos las operaciones dentro de los paréntesis, en segundo nivel las potencias, en tercer nivel las operaciones multiplicativas y finalmente las operaciones aditivas. Todas las operaciones del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha. Este es el consenso que usamos. Volvamos a nuestro caso. ¿Por dónde empezamos? Pues por la potencia. Ah no, esperad, que tenemos un paréntesis. Ahora sí, la potencia. Continuamos con la multiplicación. Y finalmente las dos restas, de izquierda a derecha. Seguir este orden nos garantiza llegar a buen puerto. A medida que ganamos práctica, veréis que podemos hacer pequeñas variaciones en el orden sin alterar el resultado final. Por ejemplo, en este caso concreto no pasa nada si calculamos primero la potencia y después el paréntesis. Pero sea como sea, si no estáis seguros, seguid el orden preestablecido. Las operaciones combinadas que hemos visto antes son las más sencillas de resolver, porque desde el principio ya tenemos todos los números y operaciones a un lado de la igualdad y en el otro solo falta el resultado. En cambio, en ocasiones tenemos operaciones combinadas de las que ya sabemos el resultado final, pero nos falta algún otro número. Está claro que, en ejemplos sencillos como este, podemos tantear con números al tuntún hasta acertar. Pero en expresiones más complejas, podríamos pasarnos todo el día intentándolo. Por suerte, hay estrategias que nos ayudan en todos los casos en los que falta un número, incluso en expresiones mucho más desafiantes. Evidentemente, os hablo de la estrategia de Cover Up. La estrategia consiste en deshacer, una por una, las operaciones combinadas que componen la expresión. Por ello, es muy importante tener en cuenta el orden de resolución de operaciones y empezar por deshacer la que resolveríamos en último lugar. Volviendo a nuestro ejemplo, en esta operación combinada hay dos operaciones, la multiplicación y la resta. Si conociéramos el valor de la mancha, primero resolveríamos la multiplicación y por último la resta. ¿Y qué restamos? Todo esto menos esto. Pero este ya lo conocemos, vale 4. Atentos a la estrategia. Cubrimos toda la parte donde se esconde la mancha. Todo lo que estoy tapando menos 4 es igual a 2. ¿Qué número estoy escondiendo? Exacto, el 6. Por lo tanto, hemos deducido que la expresión que hemos cubierto con la mano debe dar 6. Ahora solo queda una multiplicación. Conocemos uno de los factores y desconocemos el otro. ¿Qué número multiplicado por 3 da 6? El 2, debajo de la mancha, tan solo puede esconderse un 2. Veamos otro ejemplo. En este caso, como tenemos paréntesis, la última operación que resolveríamos es la multiplicación. Así pues, tapamos uno de los factores de la multiplicación. ¡Ay, perdonad! Debemos tapar siempre el lado que tiene la mancha. Ahora sí, ¿qué número se esconde bajo mi mano? Pues aquel que he multiplicado por 3 da 60. Es decir, 20. Y por lo tanto, la expresión que hemos tapado es igual a 20. ¿A qué número le podemos restar 2 para obtener 20? Está claro, al 22. Así pues, el número que se esconde bajo la mancha es el 22. ¿Y cómo podemos estar seguros de nuestra respuesta? Muy fácil, siempre podemos comprobarlo en la expresión original. Ahora ya sabéis utilizar la estrategia de Cover Up. Solo debéis tener en cuenta un detalle. Esta estrategia os ayudará únicamente en aquellos casos en los que hay una sola mancha. Para expresiones con más de una mancha, como esta, necesitaremos otras herramientas que aprenderemos más adelante. Fijaos en esta expresión. No es tan fácil adivinar el valor de la mancha de un vistazo, ¿verdad? La última operación que resolveríamos y por tanto la primera que tenemos que deshacer con la estrategia Cover Up es la resta. El primer término, que por cierto se llama minuendo, ya lo conocemos, es el 20. El segundo término de la resta, el sustraendo, es todo esto. Y es aquí donde se esconde la mancha. Por lo tanto, lo tapamos. Fácil, ¿no? Ahora, ¿qué número tenemos oculto? 20 menos este número son 17. Por tanto, lo que hemos tapado tiene que ser un 3. ¿Lo veis? A cada paso que damos obtenemos una expresión más reducida que la anterior. La siguiente operación que debemos deshacer es la división. El numerador ya lo conocemos. Y la mancha se esconde en el denominador. ¿Entre qué número debemos dividir 18 para obtener 3? Entre 6. 18 entre 6 son 3. Y entonces, lo que hemos tapado con la mano equivale a 6. Ahora solo queda una suma. Y desconocemos el valor del segundo sumando. Nos preguntamos por última vez. Uno más que número dan 6. El 5. Por lo tanto, debajo de la mancha se esconde el 5. Genial. Ahora sería buena idea comprobar nuestra solución, por si nos hemos equivocado operando. Si recuperamos la expresión original, solo deberíamos sustituir la mancha por un 5 y resolver la expresión. Si lo hemos hecho bien, el resultado debería ser 17. Os dejo la comprobación final a vosotros. Ya sabemos que la estrategia de Cover Up funciona con los números naturales. ¿Creéis que también funcionará con los números enteros? Lo único que deberíamos tener en cuenta es que, en ocasiones, las expresiones que cubrimos pueden adoptar valores negativos. Comencemos. ¿Cuál es la operación que resolveríamos en último lugar? La primera resta. Entonces, cubrimos esta parte que contiene la mancha. 3 menos qué número son 7. ¿Lo veis? Ahora necesitamos un número negativo. Para pensarlo, podemos recurrir a la cajita aditiva. 3 menos algo es igual a 7. Dicho de otro modo, algo más 7 son 3. Está claro que la solución no puede ser un número positivo. ¿Qué número sumado a 7 da 3? Pues el menos 4. Y por lo tanto, todo lo que hemos cubierto vale menos 4. Sigamos. Ahora tocaría resolver la multiplicación. Y por tanto, cubrimos esto. 2 multiplicado por qué número da menos 4. Volvemos a necesitar un número negativo, el menos 2. Así pues, todo lo que hemos tapado da menos 2. Y ya acabamos. Solo nos falta averiguar qué número le debemos restar al 1 para llegar al menos 2. El 3. Porque 1 menos 3 son menos 2. El 3. Pues parece que ya lo tenemos. Evidentemente, la estrategia de Cover Up funciona también para los números enteros. Fantástico.